SEMPIO 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 Conozco a todos los productores de SEMPIO Trabajamos con ellos desde hace varios años Todos los líquidos fermentados estos me parecen joyas vegetales Hay un territorio cítrico y de vinagres que le da perfecto al mundo el tiradito Tienen matices muy diferentes Cuando cayeron en mis manos pues mi cocina dio un vuelco brutal La soja me parece imbatible Me seduce mucho y intentamos jugar y meter algún guiso tradicional, meterla un poquito Como potenciadores, acompañamientos, a veces como bases Para vinagretas, para aliños y para emulsiones De repente veo que para mi usar el JAN de SEMPIO es muy fácil, muy natural Algo que me gusta mucho de SEMPIO es que es una empresa muy transparente Todo es muy natural, todo tiene procesos muy naturales Soy un enamorado de SEMPIO además Porque cuando hablamos de SEMPIO hablamos de umami Y diverso es puro umami El vinagre de Granada que me parece alucinante Es un producto que es muy versátil Porque supongo que también sirve para cocina salada Pero yo veo la vertiente dulce Que es dulce, es ácido, tiene matices como de frutos rojos El JAN de SEMPIO es El JAN de SEMPIO para mi es Súper sorprendente, interesante, sexy Y estoy enamorado de él El JAN de SEMPIO es Es un potenciador de sabor, es algo increíble Súper sabroso sin llegar a ser salado No manchan, sino que suman en las recetas Le va dando matices y toques que la verdad que te hace la elaboración, el plato muy diferente Y está muy bueno